Amores, cuánto tiempo. Feliz jueves de salud. El día de hoy para todas ustedes, acompáñenme a una nueva receta. Mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Feliz jueves de salud para todas ustedes. Si ustedes me ven el día de hoy con este accesorio por aquí en la manito el día de hoy, bueno, pues si usted quiere saber cómo calentar su matriz definitivamente, aliviar los cólicos, mentrales, los dolores, los coágulos, quédate conmigo hasta el final y yo te diré qué hacer para que acabes con esos coágulos, calientes tu matriz de una vez y por todas para tener tus bebés con Dios por delante y también eliminar esos coágulos tan molestosos en el tiempo de tu menstruación o regla. Así que el día de hoy me acompañan hasta el final. Feliz jueves de salud. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias y bendiciones. Nos vemos en este video hasta el final. Aquí están los dos ingredientes que vamos a utilizar para este súper remedio que muchos de ustedes les va a gustar porque sirve para de todo, pero especialmente para calentar la matriz, también para quitar esos coágulos y esos molestosos dolores menstruales y las inflamaciones también. Esto regularmente se utiliza para otro tipo de dolencia, pero el día de hoy solamente estamos mostrándole este pequeño aparato plástico o bolsa plástica de agua caliente o tibia. Mejor dicho, tibia. No la vayan a poner caliente. Vamos a hacerle esa salvedad. Esa es una contraindicación. Tiene que estar tibia el agua, no caliente, chicas, para poner aquí en la bolsa y después no la colocamos en nuestra parte que es el vientre bajo de nuestra parte íntima, o sea de la matriz y ahí podemos ponernos nuestra agüita tibiecita, no caliente, jamás caliente, solamente tibiecita y podemos durar con ella de 5 a 10 minutos. Por aquí tenemos agua y esta agua no está tibia, es una agua templada, pero voy a ponerla a calentar un poquito en la olla y después vamos a pasar a hacer el segundo paso. ¿Dónde yo conseguí esto? Yo lo conseguí aquí en una tienda que se llama Dollar Zone, que es parecida como a Dollar Tree, pero esto lo venden en farmacia y diferentes lugares. Así que si tú en tu país vas a la farmacia o a otro tipo de tienda y encuentras esta bolsa, puedes utilizarla para calentar tu matriz. Quita los dolores menstruales, te elimina los coágulos y te calienta la matriz súper bien con estas solas dos ingredientes. La bolsita de agua tibia y el agua tibia, ya eso es todo, así que a continuación vamos a preparar nuestra bolsita de agua tibia y le digo cómo pueden colocarla. Tenemos una pequeña ollita, vamos a poner un litro de agua por acá, por la ollita y solamente vamos a dejar tibiar. ¿Cuánto tiempo debo de dejarla? Por lo menos de uno a dos minutos máximo, ¿ok? Tres minutos no, porque tres minutos se pone en ebullición. Solamente dos minutos como dos minutos y medio. Solamente tibiecita, chicas, no se la pongan caliente, ¿ok? Tibia. Y cuánto tiempo se debe de hacer, pueden prolongar estas agüitas tibias una semana sí y una semana no, una semana sí y una semana no, para calentar su matriz. Y específicamente cuando tienen la menstruación, mucho mejor todavía. Así que a continuación vamos a esperar que tibie esta agua para pasarla a poner en la bolsa de agua tibia. Ya el agua está, ¿ok? Tibia, no hirviendo, no pasada de caliente, ¿ok? Estamos colocando el agua otra vez en el jarrón para vaciarlo en la bolsa de agua caliente. Ya por aquí lo sacamos del plástico. Yo tengo un embudo rojo. Esto trae también manguerita algunas. Le voy a dejar algunos modelos. Miren, por aquí está como viene en inglés, pero como esto yo lo sé usar desde el tiempo de mi abuela, porque eso es anticuísimo, entonces yo no tengo que leer nada de esto, pero por aquí se lo dejo por si ustedes quieren chequearlo, ¿ok? Y aquí dice hasta dónde está la introducción del agua, ¿ok? Hasta dónde usted le vaya a ponerlo. Y aquí se ven todos los dibujos también. Miren cómo se ve. Hay algunos que traen su manguerita, pero este no lo trajo. Esta es la parte que trae aquí adentro. Y lo que hacemos es abrirla para destapar el hoyito. Y como pueden ver, ya ahí está fuera. Ahora lo próximo que yo voy a estar haciendo para ayudarme, como no tengo la manguerita, es poner este que es un embudo. Y por aquí vamos a estar vaciando el agua que tengo acá. Por aquí vamos a vaciar el agua tibia, como pueden ver, aquí se está mirando. Aquí, para que puedan verlo mejor, estamos vaciando. Si usted no tiene embudo, puede buscar otra vasijita pequeñita. Así que continuamos. Miren, mis amores, como pueden ver, aquí vamos a agarrar. Y como ustedes pueden ver, ya en esta parte de abajo está el agua tibiecita. Ese bolsito que ustedes ven en la parte de abajo, esta parte de aquí es el agua, chicas. Y esta parte de aquí, súbelo más para arriba, está vacío. Así debe de estar. Ahora lo próximo que vamos a hacer es coger la tapa y tapar muy bien. La tapita es enroscable y vamos a ponerle la tapa por aquí. Cuando esté bien cerrado, chicas, ya estaría listo para utilizarlo en nuestro cuervo. Miren, ya está listo. Ahora vamos a mostrarle cómo se pone. Ya por aquí tenemos una mitad de una modelo por acá. Y lo próximo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo así, de esta manera, un poquito dobladito. Y vamos a utilizar esta mano y la otra que está aquí. Y vamos a tener esto aquí, en el lado, miren, aquí, así. Así es como ustedes van a tener puesto su agüita tibiecita en el lado de su vientre bajo, ¿ok? Ahí ustedes la van a dejar por lo menos de 5 a 10 minutos. 15 es mucho, así que de 5 a 10 minutos como máximo. Y ¿cómo se siente, Stephanie, la agüita tibia? Bien. Bien. ¿No está muy caliente? No. ¿Sin mentira para que las chicas se vean? No, está bien. Tibiecita. Así es que debe de ser tibiecita, chicas. Ya ustedes saben, esta es la parte del bajo vientre. No voy a especificar más cosas, chicas, porque ustedes saben cómo es YouTube y no quiero que vaya a ponernos el video ahí estoqueado, ¿ok? Así que así ustedes van a utilizar esta bolsita de agua tibia y van a utilizarlo una semana así, descansan. Ustedes utilizan toda la semana. La semana comienza desde el lunes hasta el domingo y después en la otra semana descansan y vuelven lo utilizan en otra semana más. Cuando ustedes tengan su menstruación o regla, ustedes van a utilizarlo todos los días, ¿ok? Así que muchísimas gracias por ver este video. Gracias a la modelo Stephanie. Y a continuación, gracias por estar con nosotros en este video del día de hoy. Espero que lo hagan en casita y que les sirva de mucho. Buenísimo para los coágulos, para los dolores menstruales y sobre todo para calentar su matriz, ¿ok? Desde que esté frío, se lo quitan. Es solamente calentarla, no quemarla, eh, tibiecito. Gracias. Gracias a mí, Zamora, por acompañarme el día de hoy en este video. Gracias infinita de todo corazón por acompañarme en este jueves de salud. Nos vemos en un próximo video. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias y bendiciones. Bye, bye.